Y hablando de magia, me gustaría hacerles una pregunta a ambos. Inventando un mundo mágico, si ustedes fueran dueños del poder legislativo, la Cámara de Diputados y la de Senadores serían tal cual son, ¿o Pablo Aldrete haría alguna modificación? Absolutamente sí. En primer lugar, son demasiados diputados. Es una carga enorme económica para la Nación. Tener una Cámara de Diputados con agudidad, es una Cámara obesa. Y además ni es necesario, yo creo que con 20 diputados se solucionará todo el problema. De todos modos, los 200 y tantos diputados de un partido van a votar todos como si fuera una sola persona, un solo diputado. Los de la otra fracción van a votar como si fuera uno solo. Es decir, tenemos cuatro fracciones electorales o cinco, pues hombre, con cinco diputados se soluciona el asunto, ¿no? O quizá los que tengan proporcionalmente el número de votos que hayan obtenido. Pero eso no haría cambiar en nada absolutamente el proceso. Lo que está sucediendo. Adelgazarías a la Cámara de Diputados. Los pondrías a dieta. Al mínimo. A dieta. ¿Y los senadores? Los senadores, miren, en un principio el Senado fue una copia del sistema que se estableció en Estados Unidos. Los diputados eran representantes del pueblo y los senadores eran representantes del gobierno de los estados. Que en un principio era un solo senador, un representante del gobierno del estado. Después se hicieron dos senadores, pero ahora son cuatro o algo así. Son cuatro. 128 en total, sí. Cuatro por estado. Cuatro representantes diferentes, con diferente voz, con diferente concepto de vida, que defienden al gobierno del estado. Ya. Y lógico. Guillermo Pizuto, ¿qué haría con los diputados y los senadores? Mira, como hablaste de magia, podemos platicar. Porque en la realidad no va a suceder. ¿Por qué hay cuatro senadores ahora por cada estado? Porque ya se pusieron de acuerdo los partidos para darles más chambas a sus agremiados o a sus gentes insignes. ¿Sí? Igual... No son chambas, no son chambas, sino impunidades. Impunidades también, sí. Entonces, el problema es mucho más grave. O sea, yo creo que el sistema puede funcionar perfectamente bien si no hubiera toda esa corrupción detrás y todo ese sentido de propiedad que tienen los partidos de este México. Los partidos le han quitado a los mexicanos la posibilidad de opinar, de decir, de hacer, de nada. No representan en lo más mínimo a los ciudadanos. En lo más mínimo representan a los ciudadanos. Entonces, voy a decir, ¿por qué? Aquí en San Luis votan los ciudadanos para diputados. Y eligen a 15, 16 diputados. ¿Sí? Y luego le suman todos los pluris, ¿ya? ¿Qué es lo que están haciendo? Es... Los diputados de mayoría son representantes, supuestamente, de los ciudadanos. Y los pluris son representantes de los partidos. ¿Sí? Ajá. Con eso, cualquier elección que los diputados ciudadanos, que tampoco son, ¿verdad? Pero que debieran ser, se ven abrumados por las decisiones partidistas. Porque con tantos plurinominales, la verdad es que las decisiones son partidistas y no ciudadanas. O sea, yo lo que te quiero decir es que si hubiera puros candidatos independientes para la próxima elección de diputados en San Luis Potosí, y todos ganaran porque los ciudadanos estamos hasta el gorro de los partidos, ¿sí? ¿Por qué seguirían teniendo mayoría los partidos en el Congreso? Porque los 15 diputados nunca tendrían la mayoría absoluta para hacer ningún cambio, sino algunos que puedan negociar algo con los partidos. ¿Y qué ha hecho el Frente Cívico Potosino para abonar la posibilidad de candidatos independientes? ¿Qué han hecho ustedes? Pues cada vez que hay en el Congreso una solicitud para plantear modificaciones, lo hemos venido planteando desde 1990. Pero es obvio que no lo van a aceptar nunca. El día que los ciudadanos vean que un ciudadano honesto, decente, que tiene una forma decente de vivir, honesta, que está ahí para servir, puede ganar sin necesidad de los partidos, se derrumbaría totalmente el sistema de partidos. Entonces, en el mundo de la magia, en el que tú comienzas esta charla, pues me parece que vale la pena disertar sobre ello. Pero en el mundo real, la verdad es que sigo con mi opio de resignación. O sea, había que reducir la Cámara de Diputados. ¿Y esta reducción a juicio de Pizuto y de Pablo Aldrete tendría que ser más en el campo de los plurinominales que en los de elección directa? Yo pienso que las dos cosas. En ambos, en ambos frentes. Pero también quiero decirte una cosa. También, yo también promovería, hablando de magias, que hubiera revocación del mandato. ¿De acuerdo? Porque, te voy a decir por qué. Hace poco se hablaba sobre que si se reelegían los diputados para castigar a aquellos que no habían cumplido con su deber de legislar a favor del pueblo, pues hombre, ya castigarlos y no volverlos a elegir. Pero yo digo, bueno, ¿y por qué hemos de esperar tres años los ciudadanos hasta que se cumplan tres años que fueron electos para poderlos quitar de ahí, si no están sirviendo realmente? Entonces, la ciudad necesita el derecho de revocar el mandato de las personas que no sirven. Coincido totalmente contigo. Yo estoy por la revocación del mandato. Pero mira, por ejemplo, tú ve la realidad, o sea, saliéndonos del hechizo de la magia. Ve la realidad. Tú eres diputado local hoy. No cumples, por lo menos los de la legislatura actual, no hay uno que pase. Todo ha sido puras negociaciones. Hay unos que no han estado dentro de la negociación, pero se han enterado y no han declarado para no echarse contras. Entonces, no hay ninguno que pase ahí la lista. Y te aseguro que muchos de ellos van a ser ahora senadores o diputados, diputados federales, o van a ser presidentes municipales. O sea, no es cierto que el no cumplir como funcionario te castigue, al contrario, te premia, porque el no cumplir con la ciudadanía como diputado es cumplir a favor de tu partido. Y entonces tu partido te premia y te da una presidencia municipal o una senaduría o otro título nobiliario en donde realmente no te están pidiendo que hagas nada. Otro título nobiliario, dice Guillermo Pizu. Sí, es una aristocracia. Es una aristocracia, no más que no es de familias, no es de apellidos. Entonces, la verdad es que, pues sí, es un mundo de magia, pero mientras la resignación siga durmiendo los ánimos y los espíritus de los ciudadanos, hace muy difícil que las cosas estas caminan. Ahora bien, poder legislativo obeso. Hay que ponerlo a dieta. Bueno, ¿y qué tal si fuéramos a un modelo unicameral como Suecia en donde desapareceríamos la Cámara de Senadores? ¿O ustedes creen que seguimos necesitando la supervisión de los señores senadores a los señores diputados y las otras tareas que realizan? Yo te diré que absolutamente no. Es un trabajo de sobra, lo que comentábamos hace rato. No más es un congreso de la Unión, definitivamente obeso, que se mandan recíprocamente iniciativas de ley que a veces se aprueban y a veces se devuelven y a veces no se aprueban. Y todo dependiendo del grupo parlamentario predominante que esté en cada campo. Yo siento que el problema es en tu pregunta, Carlos. ¿Ustedes creen que nos hará falta? ¿Y tú crees que nos ha hecho falta? ¿Tú crees que nos han prestado algún servicio alguna vez? ¿Tú crees que han hecho algo por nosotros para desquitar los sueldos que tienen? Cuando tú tienes, por ejemplo, aquí que un diputado gana 2.700.000 pesos anuales. Más aparte de lo que le dan, hay un diputado prista. Nosotros revisamos la web para ver todos los gastos que tienen mensualmente y a quien le expiden los cheques. En un mes le dieron a un diputado cuatrocientos y tantos mil pesos en cheques por diferentes cosas. Vaya. Apoyo para el partido, apoyo para la fiesta, apoyo para... O sea, cuatrocientos mil pesos en unos cuantos días para un diputado. Entonces dices, el problema de la obesidad no está en la obesidad misma del número, sino en la forma como se maneja, que es un coto de poder. Y entonces tú dices, bueno, es que lo que estamos planteando aquí en el mundo de la magia y la utopía es que debiera haber un congreso que realmente responda a los intereses ciudadanos. Eso es todo. Y si son un millón de gentes, bienvenidos, porque entonces tendremos una legislación a favor de los ciudadanos. Y si nomás son dos, pues también. O sea, la verdad que el número nos asusta porque no entendemos cómo se manejan, pero allá adentro se manejan todo el dinero para ellos. Y porque nos cuesta muchísimo. Claro. Resulta que al final del año, hace unos años, sobró dinero del presupuesto. Y entonces decretaron que se repartiera entre todos los diputados. ¿Cómo? Bueno, el problema más grave yo creo que es un problema de conducta. ¿Sí? Más que si son... Pongan seis cámaras, si quieren, pero que funcione. Código de ética. La ética como ejercicio responsable de la libertad. Bueno, amigos, estamos por irnos. Y tengo una pregunta final que hacerles. ¿Creen ustedes que México está listo para un gobierno femenino? Yo creo que siempre está. Las condiciones tradicionales de México que hasta aún no está en la fecha pienso que es un que no deja de ser machista. Aún con esas limitaciones, yo creo que México estaría preparado para un gobierno femenino. ¿Qué opina Guillermo Pizzuto? Yo creo que si hay algún mexicano que piensa que una mujer no deba de ser, que vea en su acta de nacimiento a ver si lo parieron dos hombres. No hay ningún mexicano que no ha tenido madre y si bien es cierto que las mujeres son la mitad, números redondos de la población, no hay ningún mexicano hombre que no haya sido hijo de una mujer y que no haya sido educado por ella y que no le tenga cariño y respeto, aunque hay unos cuantos que son excepción pero son enfermos. Y además buenos ejemplos tenemos ahora en Brasil, en Argentina, recién en Chile, tenemos actualmente en Costa Rica y en Alemania. En Brasil y en la prensa acaba de salir que ya van seis ministros que quitan por corrupción en este periodo que son unos cuantos meses de que salió Lula y entró esta señora seis. Vaya, top. Vaya. Aquí a Néstor le dan un yate, al otro le dan esto, al otro, lo otro, agarran al capo, lo meten al bote, no hay nadie en el bote, no hay nadie en nada, no pasa nada. Pues muy bien, pues gracias Pablo Aldrete, gracias Guillermo Pizzuto. Gracias a ti por el espacio. Creo que de esto es lo que estamos hambrientos los mexicanos y los potosinos, de tener un lugar en donde podamos tener un diálogo de cara a la sociedad para que todos formemos y que podamos escuchar también a la sociedad. Pues yo me quedaré deseoso compartiendo esto, deseoso de volver a reunirnos en torno a este o a otros tópicos que ustedes como potosinos emblemáticos enriquecen a la mesa con sus reflexiones. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias amigos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.